Esta iniciativa que realizó el colectivo estudiantil Come Colegial permitió que unos 300 estudiantes recibieran una compra valorada en 100 dólares, además recibieron ropa, una merienda y mascarillas. Este evento se realizó en cumplimiento con las ordenanzas gubernamentales para garantizar el distanciamiento físico y según establece el protocolo del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. La actividad que se está realizando en el día de hoy está en conjunto con Misión Rescate. Misión Rescate logró conseguir ayuda de lo que sería Orneba Internacional y Selecto. Las ayudas que se van a estar brindando en el día de hoy serían una tarjeta de regalo de Selecto valorada en 100 dólares. En este momento tenemos disponible para 300 estudiantes. Estos espacios ya están ocupados. También se les estará brindando una merienda y ropa de la tienda a la que mencioné. ¿Cómo se identificó a estas personas, a estos 300 seleccionados? Antes que nada, antes de llenar estos espacios, primero se le comunicó a los estudiantes que normalmente están participando de nuestras compras, para los que no tienen conocimiento. Come Colegial ofrece el servicio de compras bisemanales. En este caso se le brindan compras de alimentos no precedentes a estos estudiantes cada dos semanas. Primero se contactaron a estos estudiantes y luego se abrió la solicitud, en todo caso el formulario para los estudiantes en general. En esta ocasión, la Organización Comunitaria Misión Rescate, fundada en 1976, ubicada en el barrio Algarrobos de Mayagüez. Unió esfuerzos con la organización estudiantil Come Colegial para brindar ayuda a tantos universitarios con necesidad alimentaria. Hoy nos unimos a Come Colegial, entendiendo nosotros Misión Rescate y Come Colegial, la importancia de lo que es erradicar la hambruna, no tan solo en nuestras comunidades, sino también en nuestros universitarios. Y en esta ocasión, gracias a nuestros amigos de United Way of Puerto Rico, Selectos Misión Rescate, nos unimos junto con el Come Colegial para poder apoyar a estudiantes, a 300 estudiantes aproximados, para ser más exacta, con una tarjeta de compra, gracias a nuestros amigos Selectos, por la cantidad de 100 dólares. A la misma vez, vamos a estar repartiendo unas meriendas, vamos a tener sándwich, malta, mascarillas, vamos a estar repartiendo ropa, gracias a nuestros amigos de Old Navy International. Así que hoy lo que queremos es unir esfuerzos para nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo se dio este acuerdo? ¿Cómo fue que se enteraron ustedes y entonces decidieron unir esfuerzos? Claro, sí. Come Colegial vino a nuestra institución gracias a un joven que es voluntario dentro de Come Colegial. Nosotros tenemos una organización, dentro de la organización tenemos un programa que se llama Ven Come Conmigo, donde repartimos alimentos ya calientes para otras personas en las comunidades. Y nos enteramos acerca de Come Colegial a través de unas compras y ya habíamos venido hace un año anterior. Hemos trabajado varias actividades repartiendo compras gracias a nuestros amigos de Goya. Y en esta ocasión yo dije, ¿por qué no venir a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, a la cual yo pertenecía hace 25 años atrás? Así que, ¿por qué no venir a impactar a esta comunidad? Ángel Vázquez Echevarría, quien cursa un bachillerato en Ingeniería Eléctrica, y Camil Padilla-Jusino, alumna de Ciencias Agrícolas. Fueron dos de los estudiantes beneficiados con esta iniciativa que les ayudará a aliviar sus cargas económicas. ¿Cómo ustedes se benefician de esta ayuda que les está dando Come Colegial? Esta labor que hace Come Colegial es una labor que es sumamente importante en estos tiempos de pandemia. Cualquier ayuda que recibamos es sumamente importante porque con la pandemia se nos hace muy difícil conseguir quesitos, productos, comida. Hay muchos estudiantes que se hospedan y es un gran arranque que se da. La misma pregunta para ti. Bueno, pues yo entiendo que esta actividad ha sido sumamente beneficiosa para mí porque yo pues resido en Sabana Grande, tengo que viajar todos los días hasta acá en Mayagüez, son 30 minutos de viaje. A veces pues es canso en el viaje y el tener una tarjetita que te pueda conceder alimentos, ya sean snacks, pequeñas meriendas, alimentos, realmente es algo, cayó del cielo. Inicia el semestre, ¿qué mensaje le llevamos quizás a aquellos estudiantes que comienzan primer año, quizás desconocen de estas organizaciones y qué ayudas pueden recibir en caso de tener necesidad tanto económica como alimentaria? Sí, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Una son todos estos eventos públicos que hace Come Colegial, una asociación registrada aquí en el recinto universitario de Mayagüez, está pendiente de estos eventos, proveen ayudas de alimentos y cosas de primera necesidad. También pues cualquier necesidad especial pues yo les recomiendo que también se comuniquen con la directiva, que no piensen que porque la situación económica está difícil, que a veces pues nos da un poquito de hambre porque hay que estirar el peso, que no piensen que en la universidad pues no hay grupos que piensen en él, porque si los hay, Come Colegial es uno de ellos y la idea es pues que tengan ese alivio y que no tengan esa distracción para poder aprovechar bien su tiempo acá en la universidad. Durante la misma semana que se realizó la repartición de tarjetas para compras de alimentos, Come Colegial también entregó productos que se cosechan en las subestaciones de Lajas, Corozal y Juana Díaz, que forman parte del Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto. Para Prensa Rum en la Cámara, Alexander Machado Martínez, reportó Javier Valentín.